No cabe duda de que babo de cartel de santa es un tipo de cuidado y un tanto complicado de entender, pues a pesar de que él suele intentar ligar en redes a guapas influencers como Yuya, no permite que nadie se imagine absolutamente nada con su hija Bárbara. El día de ayer, babo compartió una fotografía de Bárbara, asegurando a los internautas que ella rapea mejor que cualquiera, sin embargo, advirtió en la misma publicación, que no le dijeran suegro ni nada por el estilo, pues desatarían su ira. Sin embargo, nada pudo evitar que una ola de internautas quedaran prendados de la belleza y estilo de su hija, y de inmediato comenzaron a preguntarle a babo si ella también se yullaba, e incluso otros fueron más lejos y retaron a babo llamándolo, suegro e incluso compartiendo sus más indecentes pensamientos. Tras lo anterior, babo decidió poner un alto a los que se quisieron pasar de listos contestando uno de los mensajes que le dejaron en relación a su hija. Un joven preguntó, ¿a qué hora sale por el pan su muchacha? Se hizo a lo que babo tajantemente respondió, a la misma hora que te vas a la verga, sí. La épica respuesta fue celebrada por los internautas, sin embargo, esto también provocó que otros se lo agarraran de bajada y redoblaran sus piropos. Otros osados comentarios que babo recibió fueron los siguientes. Por esa jainita me la rizo a putazos con el suegro como no. Mano cuernos color de piel 3 hoja de arce México, y papá suegro, cuando le llevo las gallinas y los borregos pa' la pedida, mi futura hijastra. Sí, con información de la neta noticias y diario basta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.